Mi estimado Primito, que sean muchos años más de vida, de todo corazón, de verde, de todos los muchachos, la verdad, de la onda chavalera, sigue la rumba por ti, sigue la rumba de Primito, en la canción, en el álbum de mi vida, Hay Tristeza y Soledad. Hay Tristeza y Soledad, Betito Cielo, su viejito Primito, sus tres amores, Loro, Luis y Betito Cielo. En el álbum de mi vida, la estallera de Tristeza y Soledad, la guitarra de mi dulcero, solo ya sabe a mí comprender que mi vida está empezando. Con llanto en los ojos, recuerdo mis penas, y al tener escuchado su melodio, ya se usa respuesta. Al Señor le pido, al Señor le imploro, que no me separe de mi guitarra, de mi consuelo. ¡Ey! 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 ¡Besos! Me cuento lo deseo Que vive en amor, María Porque en mí me parezco Me cuento lo deseo Porque en mí me parezco No me sale la solita Porque en mí me parezco No me sale la solita Porque en mí me parezco Que en él no prometemos Para vernos escondidos Que en él no prometemos Para vernos esconder Si amara el remedio Manece un pecado Que en mí me parezco Manece un pecado Me terminó Manece un pecado Manece un pecado Manece un pecado Manece un pecado Yo soy tu cariño, yo soy tu cariño Yo soy tu cariño, yo soy tu cariño Yo soy tu cariño, yo soy tu cariño, yo soy tu cariño Betito Silva, Cicida me quisiera, aunque la ley de Dios me lo permite, veo mi parecida linda y lo arrepiento, para Percy Lazo, en Buenos Aires, Argentina, con un chavalito, de parte de su hermano, Betito Silva. Cicida me quisiera, aunque la ley de Dios me lo permite, si el cielo me lo arrepiento, vas a llorar, vas a llorar, me pregunto la palabra, lo arrepentirá, y a ver el medio, si el cielo me lo permite, 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 si el cielo me permite, si el cielo me lo 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 permite, si Y lo cantamos, ¿cómo dice? Si te va a beneficiar, con el alucinio que le viene Si te va a beneficiar, veo que merecí, me arrepiento Vas a llorar, vas a llorar, brindito De mi mano te muere, te arrepentirá, te arrepentirá Si yo muero, eres por ti Si yo muero, eres por amor Si yo muero, eres por ti Si yo muero, eres por amor Si yo muero, eres por amor Ya perdí, la perdí, la esperanza Y no te voy a recordar, en la vez de ser la lloré Buscarte, mi mente una calma En la vez de ser la lloré Buscarte, mi mente una calma En elito, el mundo dy gestaje Con justicia hayas dividir Te poe' el santo en el norniendo Sin haberlo yo, lo he cometido Te pois' el santo en el norniendo Sin haberlo yo, lo he cometido Música Música ¡Hey tú! ¡Tribuido! ¡Muchas cariños! ¡Felicuraños! ¡Felicura! 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 Gracias.